Qué chiquitos En las escuelas constantemente nos enseñan el valor de la honestidad ¿Cuál sería el antivalor? Las mentiras Entonces, ¿por qué los seres humanos seguimos diciendo mentiras? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué es importante siempre estar atentos a no decirlas? Te invito a que te quedes con nosotros, con los niños del Instituto Gregorio Mendel A que hablemos y reflexionemos sobre por qué las mentiras son malas Hola, mi nombre es Sofía Yanis Yo tengo ocho años y yo pienso que las mentiras son malas Yo siempre quiero ser honesta, no me gustan, para nada Hola, mi nombre es Mariana, tengo seis años Creo que las mentiras son malas porque cuando le decimos una mentira a nuestros amigos y van a la casa, como si les decimos que tenemos un juguete favorito de ellos o que es su favorito el juguete y cuando van a la casa y descubren que no lo tenemos ya no van a venir a la casa a jugar Hola, yo soy Ana Sofía y tengo ocho años y yo pienso que las mentiras son malas porque luego nos pueden descubrir nuestros amigos y ya no van a querer ser nuestros amigos y no nos van a creer Hola, mi nombre es Ayax, tengo siete años y yo pienso que las mentiras son malas porque tú puedes pensar que no te cucharán pero las consecuencias son malas Después de haber conocido a nuestros amigos del día de hoy que vamos a tener aquí en este programa de Qué Chiquitos y escuchar un poco de las respuestas que nos van a estar dando en relación al tema del día de hoy pues hay mucho que reflexionar y entonces ya Mariana, Ana, Sofía y Ayax nos dijeron que no están de acuerdo con las mentiras pero entonces quiero que por favor ustedes me digan ¿Por qué la gente sigue diciendo mentiras? Si sabemos que no están bien, que es un antivalor como dijo Sofía que es preferible la honestidad ¿Por qué se siguen diciendo mentiras entonces? A ver Sofía Porque a veces te dejan a cargo de algo que se les hace muy valioso y tú lo llegas a perder o le pasa algo a algo entonces a veces se sienten presionados a utilizar una mentira Como que para ocultar la verdad de que la regué tengo miedo que me regañen o que me llaman la atención Porque a veces les da miedo decir la verdad porque piensan que o les va a ir mal o algo Ok, ahorita vamos contigo Ayax para que vayan uno y uno ¿Te parece? Porque acá Mariana está levantando la mano ¿Qué onda Mariana? Entonces si ya dijimos que las mentiras son malas ¿Por qué la gente sigue diciendo mentiras? Ah, porque si decimos mentiras y cuando la maestra dice si se portamos mal y nosotros decimos que no y si nos portamos mal en la clase y la maestra nos dice que nos portamos bien y le decimos que sí y eso es una mentira porque no nos portamos bien ¿Pero por qué las dices entonces? O sea, ¿por qué una persona le mentiría a su maestra de que no se portó bien? Porque no quiere que no le dañe Hay una situación ahí especial ahorita la vamos a reflexionar más pero Ayax nos quiere decir también porque la gente sigue diciendo mentiras y es malo porque es como que no quiere salir sus sentimientos Ándale, a ver, qué interesante Ayax ¿A qué te refieres? Que, por ejemplo, de que tú le gustas a alguien y tú para que no eras Lleras Lleras tus sentimientos Tú le dices que ella también te gusta para que ella no se sienta mal Pero oye, ¿qué tal si se da cuenta a la larga de que no es cierto? ¿No la vas a herir más? Sí, pero él no pensó eso Por eso Ayax en la presentación decía aguas con las mentiras porque tarde que temprano nos van a cachar y a veces hasta es peor, ¿no? Tú, Ana, ¿por qué crees que la gente siga diciendo mentiras? A ver, platicamos Porque a veces uno dice mentiras y luego ya todos quieren seguirle el camino porque piensan que es algo bueno decir mentiras pero no es bueno decir mentiras Y ya sé, Ana, ¿por qué está comentando eso? Porque a lo mejor por el momento obtienes resultados positivos o buenos para ti, ¿no? O sea, no me regañaron no me llamaron la atención no me castigaron no herí a la persona a la que le gustó diciéndole que también me gustó aunque no sea cierto pero a la larga, ¿qué puede pasar, no? Y lo que dice Ana es cierto, ¿no? Los demás pueden seguir el mismo camino porque dices, ah, pues le fue bien pues yo también digo mentiras ¿Qué pasó, Sofía? Así cuando mencionaste de que, ay, bueno, no me regañaron o algo así Este, me acabo de acordar de que a veces tú no quieres ir a la escuela y te haces pasar porque estás enfermo pero a veces puede llegar la mamá a descubrir que en realidad no estabas y va a ser peor tu consecuencia Claro Muy mal porque del momento a lo mejor mamá por las prisas y todo sí te deja que te quedes dormido porque ni siquiera tenía tiempo de checarte la temperatura a ver cómo estás y todo y de repente llegas y ya el niño jugando en la sala con los videojuegos pues no que estabas malito ¿verdad? A ver, Mariana Como si ya como si estuvo ya no se enfermo y luego cuando pasaron días ya te recuperaste y le digan a tu mamá que todavía estás enfermo pero cuando se vaya se levanta de la cama para jugar y ya descubre que estaba enfermo Ándale Oigan yo quiero preguntarles otra cosa ¿Quiénes dicen más mentiras? ¿Los niños o los adultos? Ay ¿En qué situación difícil los puse? Pero vamos a hablar ahora sí que vamos a hablar con la verdad A ver platica Sofía ¿Quieres empezar tú? ¿O quién empieza? ¿Quiere empezar alguien más? Ana ¿Dejamos que Ana empiece? ¿Quién dirá más mentiras ¿Los niños o los adultos? La mayoría los niños Ella considera que los niños ¿Tú Sofía? Igual los niños porque a veces quieren un juguete y a veces no Por ejemplo te dicen si tú sacas una buena calificación o sacas un 100 en tu examen te compras este juguete pero a veces no sacas un 100 o buenas calificaciones y tú mientes para que te compren un juguete Y luego cuando vayan por las calificaciones a ver ¿Cómo le vas a hacer para corregir los números? Ahí se van a dar cuenta de que era una mentira Ahorita seguimos Ajax ¿Te parece? Ajax está con ganas de seguir opinando ¿Pero qué creen? Ya tenemos que ir a una pausa pero no le cambies estamos con los niños del colegio Gregorio Mendel platicando de lo que son las mentiras y si los adultos dicen más mentiras o los niños dicen más mentiras ya no están diciendo que los niños posiblemente pero continuamos aquí en este programa donde ellos hablan ellos expresan ellos dan su punto de vista esto que se llama ¡Qué chiquitos! Continuamos en este programa donde ellos hablan ellos expresan ellos dan su punto de vista esto que se llama ¿Cómo? ¡Qué chiquitos! Exactamente con los niños del Instituto Gregorio Mendel bien emocionados porque ya acabamos de ver este video ellos le pusieron mucha atención así es que van a dar sus opiniones ¿Qué vieron del video? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué piensan? Entonces los adultos no dicen mentiras a ver platíquenos ¿Quién comienza a dar su punto de vista? ¿Sí? Empezamos en orden ¿Sale? Ya que todos van a hablar los veo muy emocionados y empezamos allá con Ajax Yo vi que que los adultos también dicen mentiras pero ese video era para la red para que para es que hicieron una máquina que te dice que hacen mentiras que se dicen mentiras entonces le decían preguntas vergonzosas para que también vieran que los adultos también mienten ¿Y por qué mentirían en las preguntas vergonzosas Sofía? Por ejemplo a veces te preguntan que si fumas que si consumes drogas y a veces tú lo haces o a veces no pero supongamos que ese video lo van a subir a la red social entonces a ti alguien te gusta pero como lo van a subir y tú tienes que decir la verdad y lo dices después te vas a quedar ay pero después ¿qué va a pensar? ¿qué va a pensar? ¿qué va a pasar? es un asunto como de que nos gusta de repente ponernos máscaras ¿verdad? y no mostrarnos tal cual somos o sea no ser honestos con nosotros mismos disfrazarnos disfrazarnos ¿no? y qué duro es esto pero a ver por acá Ana ¿qué pensaste del video que te llamó la atención? bueno este puede ser que que alguien este este a lo mejor le dijo una mentira a alguien y luego que un niño lo grabó y le dice mamá mami súbelo a youtube y luego que él y luego que había una niña que era nueva y que la niña que empujó al otro niño este se va a sentir muy mal porque pues la niña le dijo que si no hace ni una cosa así mala este podría ser su amiga pero como si la hizo no va a querer ser su amiga y ella va a decir como que ay que que ya ya no va a ser mi amiga porque lo vio en internet o sea Ana está poniendo un ejemplo de lo que pasaría si sucediera algo en internet como lo que nos comentó ¿no? porque con eso de que ahora todo mundo ya trae celular bueno en los colegios no dejan entrar con celular ¿verdad? pero en la calle entonces se ponen en evidencia muchas cosas vamos ahorita con sus opiniones vamos allá con Mariana que nos falta de escucharla ¿qué pensó del video? ¿qué te llamó la atención Mariana? es que tenía una máquina como de mentiras y le decía la meda o una vertina y cuando la señora cuando el señor le dijo si tenía hijos ella respondió sí y era verdad y cuando le respondió otra pregunta ella le mintió y dijo que no pero sí sí ¿por qué? ¿qué hizo la máquina? así como que se levantó una raya y dijo de volar el señor está diciendo mentira y la señora ups y le dijo ya la verdad exactamente ¿qué pasó por acá Ajax? ahorita vamos contigo Sofía que yo si estuviera ahí yo hubiera dicho todas las verdades porque porque a mí este si digo la verdad también por ejemplo si mi amigo no piensa eso yo puedo decir la verdad para que él me reconozca y diga ah él sí dice la verdad sí es honesto voy a ser amigo de él porque sí es honesto porque y va a poder confiar en ti ¿verdad? Sofía ¿quieres decir algo más? nos vamos a ir ahorita a una pausa de que por ejemplo cuando normalmente pasa esto mucho cuando alguien te gusta y empiezas a salir con él pues ok va todo muy bien pero de pronto si es niña o es niño a veces te empieza a hacer trampa y empieza a salir con alguien más pero supongamos que eres rico y tú le das muchos regalos para que salga contigo y de pronto ella está haciendo trampa y tus mejores amigos te dicen que no que o sea te está haciendo trampa pero tú no les crees y en realidad después ya se descubre que o sea todo era híjole mezclar el amor con las mentiras no es una buena combinación y me llama mucho la atención que ustedes están chiquitos y ya hablando de que me gusta y no me gusta y eso están porque son ejemplos ya ya yo le guste como cuatro niñas de mi salón mira a Jack a Jack bien sincero pues sí que tiene pero ya nos vamos haciendo una pausa nos está diciendo nuestra productora no le cambies esto se está poniendo muy interesante ahorita regresamos contigo Ana para que nos platiques tu comentario pero quédate con nosotros porque estamos en este programa donde ellos hablan ellos expresan ellos dan su punto de vista esto que se llama como que chiquito seguimos en este programa de expresión para los niños de Nuevo León hoy desde el instituto Gregorio Mendel y bueno hablando de las mentiras justo y los niños ya están llegando a reflexiones muy interesantes a ver sinceramente ya que tenemos esto de la máquina para decir siempre la verdad si la tuviéramos en estos momentos aquí en que chiquitos y se la pusiéramos a ustedes ¿me dirían siempre la verdad? sí ¿alguna vez han dicho mentiras? no todas son mentiras ándale a Jacks a ver platícanos eso a ver a Jacks dice a Jacks que sí hemos dicho mentiras todos todos hasta ándale pues ya van saliendo las verdades nada más porque no tenemos aquí la máquina ¿verdad? hasta los animales pueden mentir pero si no pueden decir no pueden hablar no no de eso sino viene tú eres una presa y viene un animal depredador tú el animal se hace el muerto pero no es muerto ándale es cierto como las zarigüeyas Ana que son grandes mentirosas se hacen las muertas y están mintiendo ¿qué cosa? una película que se llama Jurassic World entonces cuando el malo el dinosaurio malo este pelea contra el bueno este él como que le muerde aquí y luego él se hace el muerto el bueno y luego luego llega otro dinosaurio y en eso se levanta el bueno y luego ya empiezan a pelear otra vez y se hizo el muerto andaba mintiendo ser el muerto para que el malo pensara que sí se murió pero vamos a aclarar la situación porque Ajax ya está siendo sincero y nos dice todos hemos dicho mentiras Mariana dijo bueno oye una vez ¿cuándo? no quieres decir cuando le pegó el carro a mi mamá ¿tú le pegaste el carro a tu mamá? ¿cómo que le pegaste el carro a tu mamá? no no le pegué una amiga le pegó y dijo mentiras para que no los regañaran obviamente también un amigo un un bueno tengo una amiga que tiene un hermano y jugó con sus amigos y le lanzaron y patearon la pelota a la camioneta así y le pegaron en otra camioneta que barbaridad y mi papá ya supo quién era y por eso nos regañó pues si es que tarde que temprano la mentira sale a relucir ¿verdad Sofía? que no puedes estar todo el tiempo escondiendo porque tal vez llegue un momento o tal vez no te descubran pero tú también estás con inquietud porque a veces por ejemplo te invitan a una fiesta normalmente tú te la pasas muy bien y todo pero supongamos que a esa niña que te invito a la fiesta le rompiste su muñeca por accidente y tú le dices que alguien más fue te va a descubrir y aparte no vas a estar cómodo vas a estar con inquietud de ay que tal si me descubres no 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 y no te la pasas bien ¿cómo se llama eso que nos da los seres humanos cuando decimos una mentira y estoy todo angustiado de que pero empieza con R remordimiento así se llama el remordimiento que te carcome así y dices sé que en el fondo mentí y sigo mintiendo o también te arrepientes pero ¿cómo te puedes arrepentir? ¿haciendo qué? ¿qué tienes que hacer para arrepentirte? exactamente como como exactamente como los niños que decías tú del carro o sea papá discúlpame le pegamos con la pelota al carro como en el caso de Ajax también fue por accidente no vimos y ya pues asumir las consecuencias a ver Ana vamos rápidamente con un último comentario porque ya se está acabando el programa bueno yo vi una serie y entonces este una niñera este anda cuando los niños entonces la la niña andaba haciendo como un sistema solar para su proyecto y luego ya se fue para arriba y luego la niñera dijo espera tu sistema solar y luego como que se tropezó con algo y ya lo tenía todo armado y luego se le rompió y luego llega la otra niña y luego le dice a la niñera le vamos a echar la culpa a Lucas al perro al niño al niño y luego que pasó y luego que pasó ya me imagino el relajo que se hizo y luego y luego la niña chiquita le dice Luke estás en problemas y luego ya llega el día que iba a presentar su proyecto entonces la niñera la tenía agarrada y se la dio a la niña y luego como que la niña le dice este lo bueno que no dormiste para reparar lo que Luke rompió y luego como que la niñera se quedó así sonriendo porque anda echando mentiras y sin querer se le salió la verdad de que no había sido Lucas no nunca lo dijo pero me dio a rito porque a veces cuando esa niñera que se llama Jessy dice mentiras y entonces se queda eh si no así como que no quiere decirle la porque le da remordimiento y sabe que le va a ir peor entonces vamos a seguir diciendo mentiras no si que va a pasar si la regamos en algo hay que decir la verdad y no decirle la disculpa exactamente aunque esté aunque yo sé de que por ejemplo yo le puedo al carro a mi papá me va a regañar pero yo sé que si miento me va a peor olvídate bueno estuvimos hablando con los niños del instituto Gregorio Mendel de las mentiras hay que ponernos muy abusados hay que predicar con el ejemplo los adultos siempre que estemos frente a nuestros niños pregonar con la verdad y no hay nada más triste en la vida que seguir haciendo que la mentira se haga más 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 y más grande porque se convierte en un monstruo que puede incluso hasta destruir nuestra vida y la vida de las demás personas así es que te invito a que siempre promuevas el valor de la o el valor de la o de la si ya con este mensaje nos vamos agradezco en la producción general del programa a Jacqueline Blanco en la producción ejecutiva Alejandra Morales estuvieron en las cámaras Paco Ríos y Eduardo Hernández gracias y nosotros nos vamos no sin antes recordarte que este es un espacio donde los niños hablan los niños expresan los niños dan su punto de vista esto que se llama como ¡Qué chiquitos! hasta la próxima Edgar Garduño Ortiz se despide de ti ¡Qué chiquitos! ¡Qué chiquitos!